Orbeca me patrocina, seguridad en marcha. Hola, saludos, bienvenidos a Seguridad en Marcha. Aquí, como ya saben, les vamos a informar y aconsejar sobre temas relacionados con la seguridad vía. Seguridad en Marcha. Seguridad en Marcha. El siguiente espacio va dedicado a una familia muy importante en el ámbito de empresa. Se trata de la familia Cabrera Medina. En Manocar, tu sueño se hace en realidad. Don Mamerto Cabrera Medina nació en Macher, Tías, en 1925. En el 67 era uno de los muchos carpinteros que había en la isla, un oficio que le apasionaba. Mi padre fue carpintero, fue una persona que siempre le gustaba su trabajo, le gustaba lo que hacía. Cuando era, la verdad que era un manita, hacía de todo. Dibujaba muy bien, trabajaba muebles, tallados, tenía mucha ilusión porque había hecho cursos en la escuela de artes de oficio de aquella época. Ya sé que era un gran carpintero, muy bueno, realmente bueno. Tallaba, era muy minucioso. De hecho, lo maniática que soy yo del orden y tal, me lo enseñó mi padre, me lo inculcó. Sin embargo, motivos familiares le obligan a cerrar su negocio. Y a raíz de un accidente familiar de mi hermana Ángela, concretamente, fue por lo que se cerró la carpintería. Yo nunca pensé que la dejara porque llevaba mucho trabajo. Tenía mucho trabajo hecho, tenía muchos encargos, tenía, pero él ya no podía estar en el taller. No le traía buenos recuerdos, volver a la carpintería, entonces empezó como quien empieza una nueva vida para olvidar algo que te ha cambiado un poco de la anterior. Sí, mi familia estuvo muy cerca de que yo tirara para adelante siempre y se lo debo a ellos. Y tiré para adelante. De esta manera, don Mamerto inicia su andadura en la actividad del alquiler de vehículos, creando así Autos Mamerto Cabrera Medina. A él le gustaban mucho los coches y empezó como a arreglar los coches, a dar una mano al taller. Y empezó así, con el hermano. Pero después ya se separaron del hermano y él empezó a trabajar. Marcial Espino, que cuando eso tenía los coches, como lo vía con ganas de trabajar, pero con la pena que tenía en el cuerpo, no tenía ilusiones de nada. Incluso Marcial Espino dice, mira, yo te voy a traer cuatro coches, cinco coches, cinco coches para acá y tú me los pagas cuando quieras. Así, don Mamerto Cabrera Medina comenzó a dar forma a su nueva idea de negocio, para la cual siempre contó con el apoyo inestimable de su esposa y de sus cuatro hijos. Los hijos siempre le ayudaban de noche. Cuando él, por la tardecita, él siempre se ponía a preparar trabajo para el segundo día. Por la noche, cuando los niños los veían en casa quietos, bajaban y a ellos mismos les ilusionó y se bajaban, estaban en el taller con él, a lo mejor hasta las doce de la noche. Sí, recuerdo estar hasta las diez durmiéndome con la portátil en la mano, me estaba durmiendo y se me cerraban los ojos. Cuando empezó con el tema de los coches, pues le dedicó muchísimo, él los alquilaba, él los lavaba, él los reparaba, él los pintaba. Y me llamaba la atención, yo era más pequeña, cómo ponía todos los tornillos cuando desarmaba algo en orden. Y luego los volvía a montar en el orden inverso, para que no le sobra ninguno y fue aprendiendo una profesión que él no conocía. En tanto, fue metiéndosela en la cabeza de un FI y un SEA que se le rompieron, hizo un coche, hizo un coche, que le pusieron FI-SEA. Y existían aquí una serie de residencias, Residencia Lespan en Arrecife, la Residencia Tania, y con ellos, realmente con sus clientes, vivíamos. Teníamos una empresa, o sea, cinco coches únicamente, y nos llamaban por teléfono y íbamos a servirlo ahí, a esa residencia. La actividad turística, turística, pues prácticamente lo poco que había en Arrecife, y por eso también, posiblemente, fue el crecimiento nuestro. Con el boom turístico, fuimos creciendo con el boom turístico, ¿no? Claro, en aquel momento tampoco se pensaba que íbamos a llegar a esto, ni que los coches tenían tanta aceptación. La ilusión y la fuerza de voluntad de Don Mamerto, junto al apoyo de su familia, posiciona en los años 80 a Cabrera Medina, en el primer puesto entre las empresas del sector. En el año 86, no recuerdo, fue cuando ya se construyó la empresa Autos Cabrera Medina, que fue cuando ya entramos en los aeropuertos, y demás, ya tendríamos unos 500 coches o algo así en el año 86. En el año 89 fue cuando ya automáticamente compramos CICAR y ya nos implantamos en cada uno de los aeropuertos en todo Canarias. A partir de entonces, la evolución empresarial fue creciendo de manera exponencial. En el año 91 ya se cogió la concesión de Opel para Lanzarote, y a partir de ahí fue cuando ya se fue adquiriendo Blantis Las Palmas, Opel en Tenerife con Rocar Tenerife y demás. En el 2004 se compró Blantis, hoy día Orbecame Las Palmas, y en el 2008 Palma Canarias, Tenerife Norte, y finales de este año, lo que es Rocar Tenerife, en lo que es Santa Cruz y el sur de Tenerife. Además, el grupo es concesionario oficial de venta de primeras marcas de neumáticos, posee una empresa de artes gráficas y retrografía, es agente oficial de seguros AXA, y es propietaria de una empresa de sistemas de información. En la actualidad, da trabajo directo a más de mil personas. Todos los trabajadores realmente se sienten parte integrante de la empresa y como miembros de la familia, porque el trato es de esa forma, un trato exquisito, y así es como realmente es lo que yo noto con los trabajadores, como realmente se sienten. Para mí es primordial que la gente que trabaja conmigo esté bien. Contentos de que la gente siga con nosotros, de poder decir que los mismos que empezaron con nosotros todavía siguen. Ahora la ilusión, yo creo que seguimos haciendo la fiesta de la empresa con todo el personal, porque somos ahora unos mil personas, aproximadamente mil y pico personas, y todas las fiestas, todos los fines de año, las fiestas personales, mi casa, tal, es como si fuera antiguamente que se hacía todos los fines de año con 20 personas. Ahora seguimos reuniéndonos todos exactamente igual que al principio. El grupo Cabrera Medina participa activamente con numerosas asociaciones, clubes deportivos y eventos culturales. La gran calidad de su servicio ha hecho esta empresa merecedora de numerosos premios. Nos han dado premios como premio de Canarias, y nosotros lo hemos cogido con toda la ilusión del mundo, y creo que el personal y todo el mundo que nos apoya también. Es un reconocimiento del gobierno de Canarias, del Cabildo de Lanzarote, de las cámaras de comercio de Canarias, todos esos reconocimientos que nos han hecho, quiere decir que las cosas dentro de cada vez van haciéndose algo bien hecho. De apenas cinco coches a más de 10.000 vehículos y más de 1.000 trabajadores, es el dato que resume el impresionante crecimiento del grupo empresarial Cabrera Medina, en general, y de la empresa de alquiler de vehículos Autos Cabrera Medina, en particular, la más importante del sector en toda Canarias. Una de las grandes cosas que siempre me gustaría tenerle presente es que él vea hoy día cómo está la empresa y cómo ha seguido creciendo, y yo muchas veces, conforme, porque los momentos no han sido muchas veces, hemos mantenido esa que dice, bueno, pero siempre me acuerdo muchísimo de él y me encantaría que él, por lo menos, desde algún sitio, pueda ver y pueda vernos que efectivamente seguimos su trayectoria. Todos los días que hacemos algo o abrimos algo, siempre me acuerdo de él, porque él estaría muy orgulloso de ver cómo ha sido funcionando la empresa, sin duda. Él siempre luchaba por las cosas bien hechas, por tal, y creo que hemos seguido el mismo camino que él nos enseñó, y él estaría muy orgulloso, sin duda. Una persona no es importante por lo que ocupa, sino por el vacío que deja cuando se va. Ese vacío, pues entre todos, pues uno cada uno con sus diferencias, con sus cosas en común, con sus ideas, con las ganas de salir adelante, pues hemos intentado ir rellenándolo. Yo creo que más o menos hemos intentado seguir esa línea y creo que sentiría orgulloso, pienso que sí. Fuerte empresa tenemos, Ángeles, me dijo. Ese orgullo que él tenía, porque me imagino que él se daría cuenta de todo lo que él estaba, que nosotros no éramos tan conscientes de lo que él estaba pasando como él sí que lo era. ¿Entiendes? Y yo siempre le digo a la gente, cada día yo puedo llorar, lo que sea, que yo voy a tirar para adelante por la empresa de mi padre, eso lo tengo claro, por la empresa que mi padre ha querido. La verdad que es un orgullo muy grande, porque ellos tienen mucha ilusión con su trabajo, lo que les enseñó el padre, eso lo cogieron ellos y lo ha querido seguir. Yo creo que debido a la ilusión que el padre tenía, ellos lo han llevado adelante. El grupo empresarial Cabrera Medina está impregnado de la esencia e ilusión de la persona a la que debe su nombre. De su forma de hacer las cosas, de su cercanía y de su cariño, de lo que él era y por lo que luchó. En definitiva, de un empresario hecho a sí mismo. Salió mucho en los diarios y tengo la amistad de ver a mi hijo tirado en el suelo, con la manta por encima. Cuando una mujer recibió la llamada de su hermano, para decirle que había víctima paciente y iba a fallecer. Claro, no te lo crees. Yo todavía estoy esperando que aparezca por alguna esquina. Hace dos años ya de eso. Y todavía creo, algunas veces, algún subconsciente que te engañe, que tal, que creas que lo vas a parecer o algo de eso. ¿Cuándo hablo de esta calle? Es que siempre hemos estado juntos. A ver, hasta que éramos gemelos. Que si yo me sigo con él, veremos que hay los dos. Yo he podido compartir mi experiencia con otros, lo que me ha pasado, pero los que han perdido la vida en la carretera, no pueden hacerlo. Yo he podido compartir mi experiencia con otros. Lo tengo todo recogido, hasta el momento del impacto, todo está... Es cuando se paró el GPS. Y él todavía está dándole vueltas. Todavía está pedaendo. Lo que no ven es que encima de una bicicleta hay una persona. Que hay una persona que tiene un avión. Aunque pueda evitar que huera una persona, me daría por satisfecha. Pero ojalá que fueran muchos más. Esta semana le hemos realizado una entrevista a Jonay, un miembro de la asociación Aisleme, que nos ha contado su experiencia tras ser víctima de un accidente de tráfico. Cruz Gal patrocina este espacio. Bueno, yo he terminado en esta situación después de un accidente de tráfico, un accidente de moto. Yo tuve un accidente en una carretera de lo más cotidiano, lo más común, un recorrido que solía ser a diario. Salía a casa de mi abuela, iba a casa de mi hermana y en un recorrido cotidiano, ¿no? El que solía ser, que lo conozco, que lo he hecho infinidad de veces, tuve mi accidente. Lo mío fue el accidente de moto, una alcantarilla que estaba baja, de las que van al otro de la carretera, ¿no? Había como un pequeño socavón. Yo a pasar con mi moto, perdí el control de la moto, mi tendencia fue apoyarme en el acelerador, me apoyé en el puño de la moto y salí despido contra el muro de una casa. Hoy estoy aquí contándolo gracias al casco, gracias a que llevo un casco que me salvó la vida. Gracias al casco que tengo aquí entre mis manos estoy aquí, si no, seguramente no estaría contándolo, ¿no? Porque una moto, tienes un accidente y al final nunca se sabe cómo termina. Entonces, yo siempre doy un consejo, si tienes dinero para una moto, ten dinero para invertir tu dinero en un casco, porque es lo que te puede salvar la vida en caso de accidente, ¿no? En tu caso se daban dos circunstancias, una que el trayecto era relativamente corto y conocido y otra era que llevabas el casco el cual te salvó la vida. Así es, como tú bien dices, ¿no? La mayoría de los accidentes son en trayectos cortos, trayectos que conocemos, entonces no confiarnos, no relajarnos porque conozcamos la carretera, porque conozcamos el sitio donde vayamos a ir y siempre ir lo mejor preparado y lo mejor equipado posible. El tema del casco es importantísimo, el casco de tu talla correcta, no ponerte un casco que te quede grande ni te quede pequeño. Si te queda grande y tienes un accidente, aunque lo lleves sujeto, se te puede caer. O si te queda pequeño y te está oprimiendo la cabeza, tienes un accidente, puedes tener una pequeña sección en la médula, a la hora de quitártelo te puede ocasionar una lesión medular. Entonces no confiarnos y siempre hallar el casco de tu talla correcta. Como bien te decía al principio, yo estoy aquí gracias al casco, ¿no? Jonay, ¿cómo recuerdas el momento del accidente y quién te dijo en la situación que ibas a quedar? Yo he tenido la suerte de no recordar nada de mi accidente. Yo recuerdo salir de casa a mi abuela, despedirme de ellos y no recordar nada más. Mi primer recuerdo son 12 días después del accidente. Yo estuve 10 días en la UCI, mi segundo día en planta, o sea, 12 días después del accidente. Mi primer recuerdo es un fisioterapeuta diciéndome, tú no vas a volver a caminar, así, literal, sin más, ¿no? Cuando esto te lo tiene que decir un psicólogo y poco a poco porque es un cambio radical en tu vida. Cuando a mí me dijeron esto, yo me planteé afrontarlo de dos maneras. Una de ellas era amargado, joder, 22 años, se me acabó la vida, ¿no? El resto de mi vida iba a estar en una silla y ya está. O es lo que me tocó hoy, voy a ir la vida lo mejor que pueda y decirte que hasta el día de hoy lo he llevado lo mejor posible, ¿no? No tenía un día triste, un día de bajona, un día de joder las sillas, sino todo lo contrario. Jonay, tú te encuentras en una situación ahora mismo que te encuentras en silla de ruedas y tu familia también se ve afectada en ello. La verdad que sí, a mi familia al principio le costó mucho el asumirlo, ¿no? El afrontar, el ver a tu hija o el ver a tu hermano, ver a un familiar en esta situación, te cambia la vida totalmente. Pero bueno, la verdad que yo he tenido la suerte de afrontarlo en un primer momento, como te contaba antes, ¿no? Positivo y salir adelante, no he tenido un día de bajona, un día triste, un día de joder las sillas, sino todo lo contrario. Bueno, para que esto tampoco parezca todo muy light, ¿no? Muy, que tampoco pasa nada, ¿no? Yo, por una circunstancia, yo el accidente lo tuve el 6 de diciembre, mi padre falleció el 30 de octubre, o sea, un mes y una semana antes. Entonces, imagínate cómo estaba mi familia, cómo estábamos yo, estábamos todos, ¿no? Se vio mi padre, una persona en la casa, ¿no? Una persona muy importante. Yo tuve el accidente un mes, una semana después, mi madre estaba hundida, mis hermanos estaban hundidos, toda mi familia estaba, le costó muchísimo el afrontarlo, ¿no? Entonces yo, llegó un momento que me planteé, si no lo hago por mí, tengo que hacerlo por ellos, ellos no me pueden ver mal, no me pueden ver que esta situación no la puedo superar, ¿no? Entonces, he sido muy positivo para poder salir adelante. Es algo intrascendente, pero por cierto, ¿dónde ocurrió el accidente? Aquí en Tacoronte, ¿no? Un recorrido habitual, a cuatro kilómetros aquí de casa, un recorrido cotidiano, ¿no? Que solía ser. Bueno, tú impartes charlas en la asociación Aislemes. ¿Cómo ves a la gente que acude a ellas y escucha tus charlas? Yo intento concienciar a los alumnos, ¿no? Cuando doy las charlas y además, hay algunos que normalmente suelen quedar impactados. Muchas veces piensas que es en el momento o durante un par de días, luego a lo mejor a algunos se les olvida, a otros siempre intento concienciar y que les llegue, ¿no? Que les marque para que se acuerden de esta situación. Muchas veces, cuando vamos en un coche, no nos ponemos el cinturón de seguridad, vamos en una moto, no te colocas el casco, no lo vayas sujeto, porque piensas que nunca te va a pasar. Es algo a eso le pasa a otro, a mí no me va a pasar, ¿no? Hasta el día que realmente te ocurre y terminamos en esta situación. Jonay, ¿por qué y cómo conservas el casco todavía? Sí, gracias a él estoy yo. Entonces, seamos conscientes, ¿no? Siempre colocámonos en el casco, siempre ir lo más seguro posible para evitar terminar en esta situación. Incluso en ocasiones en situaciones peores. El alcohol y la conducción, por ejemplo, es un combinado que no combina para nada. Sabemos que si vemos no podemos conducir, ¿no? Intentar evitar que las personas que han vivido conduzcan para evitar posibles accidentes. Y siempre ir lo más seguro posible para evitar esto, para evitar esta situación o incluso situaciones peores. Si volvieras a caminar mañana, ¿qué es lo primero que harías? Yo, sinceramente, si mañana volviera a caminar, lo primero que haría sería coger mi moto. Yo la tengo en el garaje de mi casa guardada, ¿no? Lo arreglaría y sería lo primero que volvería a ser. Yo te digo, yo oigo o veo una moto igual que la mía y se me ponen los pelos de punta, porque me encantan las motos, ¿no? Me encanta la sensación de cuando iba a la moto y demás, ¿no? Lo recuerdo cada momento y es algo que lo he hecho muchísimo de menos, ¿no? Por eso te digo que si volviera a caminar, lo primero que haría sería subirme en una moto. Jonay, ¿te gusta la competición de moto? La verdad que no, no lo sigo, nunca lo he seguido, ¿no? No soy muy seguidor del tema de competiciones de moto y demás, ¿no? Veo alguna carrera y tal, pero no es algo que me llame la atención. Prefiero vivirlo en mi piel. Pues si te parece, vamos a ver un vídeo muy simpático de Mar Márquez, que seguro nos va a sacar una sonrisa. Seguridad en marcha. Hola. Hola, Paca. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿Dónde anda? Pues miras, aquí vengo a verte hoy porque tengo ganas de que me pongas muy guapa. No se ha llamado Mar Márquez que quiere quedar conmigo. No me lo puedo creer. Créetelo. Venga. Aquí, pues venga. Venga, que me tienes que poner. Vamos, vamos, ya termino con adelante. Ay, Paca, no me puedo creer. No, ni yo tampoco. Me pones guapa que la otra vez mire cómo me cogieron. Ya, con los tubos puestos. Con los tubos puestos. ¡Mere! Mar Márquez. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Con los tubos? Ya. Un beso y todo. Hasta luego. Me voy a dar los últimos toquecitos. Y ya estoy preparada. Vámonos para Jerez, de la frontera. Ay, 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 qué nervio. Es que es muy fuerte. Esta relación tiene que seguir. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, qué gana he tenido de verte! ¡Soy tú famosa, eh! ¡Has visto! ¡Tú me has dado la fama! Estarás contentos los nietos, ¿eh? ¡Ay, mis nietos están locos! ¡Y mis hijos y mis maridos y todo! ¡Tú están locos! ¡Y mi pueblo, eh! ¡Que es mi pueblo todo! ¿Cómo me encuentras después de aquel día de hoy? Está diferente, ¿eh? Está diferente, ¿eh? Con los rulos ya cambiaba la cosa. Al principio, el primer golpe de vida digo, ¿es ella o no es ella? Me dicen a mí, ¡oh, pero tú eres la de Márquez, ¿no? ¡Yo eres la de Márquez! Y digo, yo, sí, yo soy. ¿Cómo te portas en tu casa? O sea, ¿tú te haces la maleta cuando viene o te la tiene que hacer tu madre? ¿Eres un niño bueno o cómo eres tú? Hombre, no, no, no. Yo la maleta, yo la deshago. Lo que pasa es que hay el cubo mágico ese. Yo deshago la maleta, veo toda la ropa sucia allí y aparece en la habitación. Sí, estás muy mal, ¿por qué hay? No sé qué pasa. Pues cuando no estás con las motos, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo haces tú tu vida? Cuando estoy en casa, pues entreno. Por la mañana entreno, quizá me voy en bicicleta. Luego como y por la tarde me voy al gimnasio con mi preparador físico. Pues claro, luego al final todas estas motos pesan. Si quieres marcar la diferencia, tienes que trabajar y tienes que estar a tope de todos los sentidos. Las niñas de mi pueblo, las guapitas, porque hombre, las niñas que tienen edad tuya, dirán oh, mira que está bien haber venido aquí pudiendo estar yo allí con él, este es para mí ahora y ya está. ¿La has visto nunca de cerca? No, de cerca no. ¿La atreves a subir? Uy, no, hombre, cómo me voy a subir yo en la moto. Pero sin darle marcha, ¿no? No, 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 para nada, aquí. El pie este. Uy, 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 tú vas a poder conmigo. Cuéllate, sí. Uy, conchale. ¿Y las manos qué? Ahora no alcanzo. Ahora no alcanzo, es incómodo. Uy, esto es dificilísimo. ¿Te monta conmigo? ¿Qué? No puedo, no hay una. Aquí en la recta la cabeza va aquí, aquí abajo. Ahora va abajo, pero mirando por aquí, porque entonces el aire entra por aquí y te pasa. ¿Bajamos o qué? Sí, bajamos. Seguridad en marcha. ¡Suscríbete al canal! Pues esto ha sido todo por hoy. La próxima semana más información y consejos sobre temas relacionados con la seguridad vial. Y será aquí, en Seguridad en Marcha. ¡Les espero! Orbecame ha patrocinado Seguridad en Marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!